Estudante que nos hagan la limpieza geral, hoy hamos liso plástico en la comunidad que nos hagan. Objetivo de esta limpieza geral es que el ambiente se hagan en el mundo, y el ambiente se hagan en el mundo y se hagan en el mundo. La limpieza geral es que la actividad regular es que la escuela canosa, los estudiantes se hangan en el mundo y el ambiente no es saludable. El profesor, los estudiantes se hangan en el mundo y se preocupan con la actividad de la comunidad. El ambiente se hagan en el mundo, porque el municipio prepara una lixera de esta limpieza, pero la comunidad continúa su limpieza en el mundo. En참 de esta línea, solo Los youn Neridos de esta limpieza, wollen los estudiantes se hangan en el mundo y el mundo de la naturaleza. Porque el ambiente se estágan en el mundo y el ambiente, el ambiente, el ambiente. El problema es que la materia de los plásticos se han convertido en el combate de la tierra. El problema es que la tierra es la tierra, que se han convertido en el combate de los plásticos. Ahora, la producción de los plásticos se han convertido en el combate de los plásticos. Yo creo que es un progreso para organizar las escuelas de Canosa. Para hacer una limpieza para combatir los plásticos en la ciudad de Dili. También no puedo hacer las escuelas en las escuelas de Canosa. Para hacer un programa para combatir los plásticos en las escuelas de Canosa. Para hacer un programa para combatir los plásticos en las escuelas de Canosa. Gracias. Gracias.